El primer día de octubre, la comunidad de la parroquia San Jerónimo, en Monterrey, escuchó una humilidad distinta. Una petición del Papa Francisco marcó la diferencia. El nuevo obispo auxiliar de la capital neoleonesa, Alfonso Miranda Guardiola, traía el recado desde el Vaticano. Yo le dije al Papa, Santo Padre, confiamos en Dios y tenemos esperanza en usted y en el sínodo de los obispos, de que vamos a caminar, de que los divorciados puedan sentir la acogida de Dios como todos los hombres y mujeres, como todos que somos pecadores. Me hace su anillo y me refiero. Sacerdotes como Miranda, que por años ha luchado por la aceptación de los divorciados vueltos a casar, son los nuevos aliados del sumo pontífice. Y es que el ritmo marcado por el Papa Argentino es difícil de seguir para la vieja cúpula católica. Quienes sí se han subido a su barco son los católicos comunes y corrientes, y los sacerdotes cautivados por su actitud renovadora. Fue el 13 de marzo del 2013 cuando Bergoglio sorprendió por primera vez. Era el primer Papa no europeo en casi 1300 años. El primer latinoamericano, el primer argentino, el primer jesuita. Desde ese día, Francisco no solo acaparó portadas en revistas y medios internacionales, sino también las conversaciones de la gente. Sus polémicas declaraciones han sido replicadas millones de veces en redes sociales y recibidas por el público joven. Y es que al bonaerense no le da miedo usar palabras como capitalismo, comunismo, homosexualidad, corrupción, pederasta y ateo, algo que ha puesto en aprietos a las máximas jerarquías. Su vida austera, la renovación del controvertido Banco del Vaticano y la avalanche de reformas que está emprendiendo en la Santa Sede están siendo aplaudidos en muchos rincones del mundo. El máximo líder católico cambió el discurso y los de abajo ya se dieron cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!